¿Qué tal amigos del podcast del Rojinegro? ¿Cómo están? El placer de saludarles, imagino igual que contentos que el Quique, Quique sonríe para la cámara, ya se fue Quique, bueno imagino que está contento, no lo sé, pero el conjunto del Atlas ganó a la escuadra del Puebla dos por cero, se mantiene dentro de los nuevos lugares de la tabla, vamos a estar platicando acerca de eso, vamos a platicar sobre la semana que se le viene a los rojinegros, José María Garrido, Alfredo Olivares, por ahí también anda el buen José Acosta, Puebla, con el resultado que se dio de la América el fin de semana, y obviamente también el tema del Toluca, ojo que el Atlas podría acabar líder esta semana, ¿eh? Esta semana doble a media semana, Atlas podría terminar líder de la competencia si se dan los resultados, ya estaremos viendo más adelante por qué esta situación, ya volvió que Ortega, míralo, ahí está, que tanto lo pedía. Jique, ¿cómo estás? Te salió con mucho gusto, háblanos del partido de los rojinegros del Atlas en donde estuviste todo el tiempo en TikTok. Creo que no, amigo, pero ahí estuvimos en el Jalisco, creo que fue un buen triunfo, consolidación de el buen torneo que está haciendo el Atlas, y pues termina haciendo un golpe de autoridad, enfrentando un equipo, no estaba arriba del Atlas en la tabla general, pero en fútbol sí le competía mucho al conjunto rojinegro, y bueno, es una victoria que prácticamente va a meter al Atlas. A la zona de repechajes, y es que termina perdiendo prácticamente todo lo clasico. No, esperemos que no sea así. José María Garrido, ya pudiste pagar por fin la luz, ya te regresaron la luz, ya estás con nosotros. No, no es que, a ver, Beto, no te confundas, no es que no haya pagado, es que aquí en la colonia donde, aquí es donde tienes tu casa, y donde los muchachos tienen su casa, desde las ocho de la mañana de ayer se fue la luz, imagínate en qué bronca nos metieron, y si eso le agregas, este, que cuando regresó, iba, volvía, regresaba, no estaba estable, imagínate, tuve todo, qué bronca, así no se, no se, no se podía ni trabajar, estarás de acuerdo, ¿no? Entonces. Estás de acuerdo, me ha pasado, sí. Es, es una, es una situación bastante complicada, digámoslo así, ¿no? Entonces, bueno, lo importante es que regresó ya por mediante de la segunda mitad, por ahí del minuto 10, 15, ya no se volvió a ir, ya no hubo, ya no hubo problema, ya lo pudimos ver en el podcast. ¿Mande? Como Freddy en el podcast, que esperamos que ya no se vuelva a ir. Freddy nunca se ha ido. Ah, caray. Estoy siempre en sus mentes. Exactamente. En sus corazones. Y como viste, en sus corazones, si no pagas renta. Oye, Beto, pero, pero que gran victoria, ¿sabes qué, Beto? Hay que darle mucho, antes de que salude Freddy. Qué gran camisa, por cierto, ¿eh? ¿Mande? Qué gran camisa, por cierto, Chemita. A la orden, a la orden. ¿La compraste en la paca, Chemita? Ahí son baratas en las pacas. No, 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 la encontré en otro lado, luego digo dónde. Ok. ¿Sabes qué? Hay que darle valor a esta recha de seis partidos sin perder. Es correcto. Seis partidos sin perder, tres victorias y tres empates. Primero fueron los tres empates después de la última derrota contra América, ¿no? Y después el equipo se ha manifestado con con puros triunfos. Hay que darle el valor al equipo, por aquello de que luego empecemos otra vez a cuestionar en redes sociales. Es que es. ¿Mande? Pasará, ¿no? Pues sí. Yo, por ejemplo, yo ya estoy leyendo comentarios de gente que dicen que no, no va a importar nada de esto si no se le gana a Chivas. O sea, ahí está. Insisto, ya lo habíamos tocado por ahí el programa anterior donde nos pudieron, no nos pudieron acompañar por, por temas laborales, pero si se dice que ganarle a Chivas no salva la campaña de Atlas, ¿por qué no ganarle a Chivas arruinaría la campaña del Atlas? O sea, no entiendo. Entiendo la desesperación, por así decirlo, entiendo la espina clavada, entiendo que se le quiere ganar ya, pero ¿por qué arruina la campaña del Atlas o por qué se dice que no va a servir de nada si no se le gana a Chivas? O sea, pero bueno, ya entraremos, estaremos entrando en detalle, Chivita. ¿Quieres terminar tu comentario? Pasamos a saludar a Freddy. No, por favor, saluda, saluda a Freddy, nuestro bebé, algo, trae cara como de que está enojado. Así es que él esperaba, es que él esperaba, es un atlista, entonces él quería que metiera cuatro goles el Atlas porque como León venía con algunas bajas, no le gustó que Julio Busch no metiera doblete, viene algo molesto Freddy, como un atlista cualquiera, porque sigue, él sigue molesto por la cerveza que venden. Freddy, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Hola compañeros, qué gusto saludarles y a todos los que nos acompañan en esta transmisión, sí, sí, estoy muy molesto, Beto, fíjate que no me gusta que se le esté empatando y que no se esté perdiendo contra los equipos grandes, hay que ganarles, gustar y golearlos. Y aparte Freddy quería un combo de boletos, compraste tu boleto para León y te regalan el del Puebla y no se lo dieran, está enojado. No, y que me saliera 800 pesos, que me saliera 800 pesos el pase rojinegro. No, no sé qué. ¿Cómo viste? Y hablando en serio, no, obviamente no, pero sabemos que hay muchas cosas que a lo mejor los aficionados están a favor actualmente con la directiva, pero creo que con algo que sí están contentos es con el accionario del equipo y cómo se está viendo de sólidos. Es que también, también Beto, también hay gente que ni siquiera vio al Atlas de la Volpe y habla de ese Atlas como si lo hubiera visto y lo hubiera analizado. Por Dios, o sea, disfruten, ya eso ya pasó. Punto. ¿Hace cuánto tiempo, Beto, esa es la pregunta, no veíamos un Atlas tan sólido? Que no permita goles, que genere, que marque, que al menos esté compitiéndole a los equipos importantes. Hace dos o tres temporadas, el equipo no tenía ni siquiera identidad, Beto, no sabías quiénes eran los centrales, quiénes eran los laterales, no teníamos canteranos funcionando. Ahorita te dicen, no está Jeremy Márquez, entras Saldívar y juega muy bien, o sea, antes no teníamos esa estabilidad, antes se tiba un jugador por dos, tres partidos y casi, casi prendías una veladora en el estadio, ibas a comprar esas velitas en el Oxxo. O sea, ¿por qué? Porque no veías por dónde. Ahora, el equipo ha respondido contra los equipos más importantes del torneo. Este, le pones a León que tiene una propuesta importante con, con, con Holland o con Holland o como le quieran decir, porque entiendo yo, hay un problema con eso, pero. Holland, Holland, Haaland, Haaland. Como, como quieran y gusten, pero, este, Diego Coca le termina ganando la partida y me parece que con creces. Entonces, va bien el equipo, va muy bien el equipo rojinegro. Ahora, lo del tema del clásico, digo, ya también depende mucho de la importancia que le quiere dar la gente, ¿no? O sea, y sé que es uno de los partidos más importantes para el aficionado por lo que representan la ciudad, pero no puedes decir que todo se va a la borda si no ganas un clásico. Sí, yo estoy completamente de acuerdo contigo, yo sé que el partido frente a Chivas es el más importante que tendrá el Atlas en esa temporada, por lo que. Dime, Chimita. Y que no suene, perdón que te interrumpa, aquí estamos tendiendo la cama. Abriendo el paraguas, ¿no? Sí, 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 claro. Tender la cama es lo que hacían jugadores tuyos, amigos, que luego ya. Jugadores míos, no, yo no tengo jugadores. Jugadores tuyos, amigos, los dije. Ah, no. Que te envían camas, no, no, no. No, 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 desconozco, dime. Chama está recordando, está bajando monitos como en el, ¿cómo se llama? Adivina quién. Como en el capítulo de Bob Esponja, cuando el supercerebro tiene que procesar demasiada información y todos los bobos están corriendo dentro de su cerebro. Todos los chemitos van a hacer. Todos los chemitos. ¿Personaje es argentino? No, te crees, no. Ah, ¿verdad? Adivina quién. No descarto tu personalidad, ¿verdad? Ya que sí se acuerda, güey. Sí, entiendo completamente tu punto. Yo lo que me refiero es, no es, para mí, no es necesario en estos momentos caer en el extremismo. Si por años se ha defendido y dicho que ganarle a Chivas no salva la temporada del Atlas, ¿por qué ahora sí se van a aferrar a la idea de que no ganarle a Chivas no, no significa, hará que no signifique nada lo que viene haciendo el equipo cuando la mejor defensa del campeonato, ya lleva tres victorias al hilo, como lo decía Chema al inicio, son seis partidos sin perder, solo se ha perdido un encuentro, Camilo Vargas es el guardameta con más porterías a cero, o sea, entiendo el punto que los elementos te dicen que hoy el Atlas, por lo que tiene y por lo que ha mostrado, es favorito, porque debería ganar también, entiendo el punto, pero no coincido la idea, no fecundo por ahí, dicen, la idea de que, de que el Atlas, si no le gana a Chivas, pero bueno, nos estamos adelantando mucho, primero hay que platicar, si quieren, acerca de este juego frente al Necaxa, como, como bien lo decía el tema. El León, el León Beto. Ah, me quedé con el juego de Necaxa, ¿por qué? Porque se goleó. Ah, también el sábado casi se golea, Enrique, déjame decirte, si no es por esa última de Brian Trejo que, pues no sé qué quiso hacer, si eran tres contra uno, y luego le quitó el balón a Trojansky, yo creo que si le ponen la canción de ti, 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 de esa última jugada, quedaba perfectamente, se hizo bolas uno, se le cruzó el otro, fue al poste, bueno, este juego frente a León que, yo, la verdad, y lo puse en mi Twitter y lo digo aquí, durante mucho tiempo, incluso aquí hemos hecho comentarios, o al menos un servidor los ha hecho, sobre el desempeño de Martín Nervo, mis respetos, el futbolista ha levantado muchísimo el nivel, Chema, Freddy, Quique, se está haciendo una dupla importante junto a Anderson Santa María, que ya nos estará explicando el profe Chema con su pizarrín, no sé si ya viste el gol de 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 Anderson, Chema. Sí, sí, lo pude ver, una buena triangulación, una una sobre todo Beto, hay que destacar el desprendimiento, más más que repasarlo o revisarlo en el pizarrón, destacar el el atrevimiento de salir desde la zona y seguir, que es algo que 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 los centrales no siempre hacen, ¿No? La conducción de los la conducción de los centrales es una jugada que no es tan fácil como parece muchachos, porque habitualmente el central está siempre siempre se dice que es que son bien troncos, no, el central está mentalizado no para crear fútbol, está generado para destruir y cuando se puede construir de repente lo sacas de una zona, no de confort, pero sí de una de una de una zona para la cual está mentalizado y está completamente metido, y cuando un jugador traslada la pelota durante más de cuarenta metros, con esa con esa facilidad, como le hizo Anderson, creo que es algo que se tiene que señalar y y destacar, ¿No? Porque no 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 vamos no todos son Rafa Márquez, pues. Y la lectura de la jugada, la lectura de la jugada que le da al anticipar hacia dónde va a ir el pase para el jugador de León, anticipa justamente antes de la esa recepción o control, Chema, porque luego mucha gente leo que se molesta cuando le dice recepción de balón, que no es una recepción de recepción o control, las dos maneras están bien. Es recepción o recepción orientada, que esa es otra, ¿No? Que dice el diccionario de la Real Academia del Fútbol Mexicano. Tú, tú no te fijes en eso, tú dilo como tú quieras decirlo. Ahora. Ok. Yo creo que eso, yo creo que intenta controlar. Santa María. Pero en esa búsqueda de controlar, obviamente, pues, termina orientando la pelota unos metros adelante, y ahí le queda. No creo que intente solamente controlar porque vaya y anticipa al jugador de León que está de espalda, si va a recibir el balón. Exacto, pero, pero se le adelanta un poco y ahí le queda de lujo para poder, para poder disparar. Eso. Ese es el punto clave. El toma de decisión, sí, que en el momento en que se da cuenta que se adelanta el balón, no solamente se conforma con, con, con robar, por así decirlo, y tocar, sino que se incorpora. Pero, Freddy, ¿A qué le duele a este Atlas? O sea, en estos momentos ya sabemos que son sólidos defensivamente, quizás el asterisco de Jeremy Márquez, que está en duda, no está descartado. Ayer me preguntaban, ¿Cuánto tiempo va a estar fuera? Y ya saben los doctores en Twitter, ¿No? De dos a tres semanas, porque es muscular. Opérense, si Jeremy se lesionó el día siguiente después del juego contra Necaxa, ya lleva casi una semana fuera. De hecho, me sorprende porque en la semana el Atlas le abrió las puertas del entrenamiento a los medios de comunicación. Un servidor no asistió porque le tuvo otro evento, pero pues si había colegas ahí en el entrenamiento, técnicamente tendrían que haberse dado cuenta que Jeremy no estaba, pero bueno, ese es otro tema. Jeremy ya lleva una semana fuera, para los doctores de Twitter, porque ya están jugándole dos, tres semanas, porque es muscular, que no sé qué. No le hagas tanto caso al Twitter, Beto, es que esa es la ronda. No, es que luego reclaman a uno, es que no sabe nada, ¿Por qué no dice? Está bien, no sabemos, ¿No? No somos, es que nosotros no somos doctores. Exactamente. Nosotros somos comunicadores, estamos para transmitir lo que el club nos dice, o lo que podemos investigar por otro lado. Bueno, yo te voy a comunicar el sentimiento al interior. Comunícame, pero comunícame bien. Por eso, me acordé de otra frase, pero bueno, comunícame bien. En la vida. En la vida. Si el sentimiento o el pensamiento o el diagnóstico en Atlas al interior, es que sí podría llegar al clásico y está en duda, pues quédense con lo que dice el club. Ahora, si hay médicos en Twitter, que sí los hay, si ellos dicen que son de dos o tres semanas. Oye, pero médicos, médicos sin ver al jugador y ver la gravedad de la lesión. No, pero porque evidentemente ya tienen un conocimiento al ver el comunicado y que leen que es tal cosa, que sí hay médicos en Twitter, que eso me consta, comentarles que lo de Jeremy no se dio el viernes pasado. Jeremy ya tiene una semana con esta molestia contra Chivas, entonces sería la segunda semana y ahí es cuando se cumple el famoso pronóstico que ya estaba poniendo la gente, lo que luego les gusta, están llevando la contraria para tener la razón. Quizás ese punto sí podría doler al Atlas y no sé qué tanto, porque Héctor Saldívar no lo hizo mal. En ataque, se ha visto bien ya el equipo, explotó, por ahí teníamos el José Dato. José Dato, vamos a ver si la conciencia de José, que no está aquí, pero nos puede contestar. ¿Cuántos goles han metido el Atlas en los últimos partidos y cuántos le han anulado? Metió ya, contando los últimos tres partidos, ya son diez goles, le han anulado, sí comunicador, no matemático, ya me equivoqué. Tres la anularon, es cierto, es cierto. Ya metió diez goles en los últimos tres partidos, la ofensiva parece que ha explotado, Freddy, ¿qué le duele a este equipo de cara? Muchachos, perdón, 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 que te interrumpa, Beto. Sí, adelante. ¿Por qué José no está con nosotros, con su cámara encendida? ¿Ya se agrandó? No. Ya el conde de Miravalle se... Tiene visitas en su casa y... Anda, 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 anda en calzoncitos, este, y no, este, quiere prender su cámara. No sé si está en calzoncitos o no sé si... Como otros que traen en conferencia sin camisa. O que la chingada. O como, o como la... Bueno, no quiero traer el... En la conferencia del clásico, cuando estaba hablando Marcelo Michel, cabrón, estaba lavando platos, háganme el chingado, favor. El técnico hablando, ¿no? Sí, los muchachos y los chicos... Y se veía... Y el otro así, así se veía, miren. Con el ajaz. Y no dejaba escuchar bien. Reportero de una creencia. Madre, cállelo, ese cabrón. Oigan, pero ya vamos para dos años en conferencias así, la gente no sabe poner el micrófono. No se les va a quitar la costumbre, hombre, entran sin camisa, entran para lavar platos, entran acostados en sus camas, no se les va a quitar esa costumbre comiendo. Bueno, en fin. ¿Qué le duele a este Atlas Freddy rumbo al juego ante Puebla de este martes? Recordarle a la gente que se cambió el horario del juego, nueve de la noche. Chema, ¿vas a ir a ese juego? ¿Tengo qué? ¿Hay transmisión por marca claro? ¿Del Atlas Puebla? Ah, no, no, perdón. Atlas Puebla el martes, ahí nos vemos, perdón, ahí nos vemos, sí. No estaba pensando en el clásico, güey. Malamente. Dice Diego Coca que vamos partido a partido, es más, vamos a escuchar a Diego Coca que dice... Venga, échale. ...el Atlas se ve más bonito. Sí, es el proceso de la transformación, es el proceso del crecimiento. Todo se transmite de adentro de la cancha para afuera. Cuando el equipo transmite ganas, hambre, buscar el arco rival, ir para adelante, más allá de la forma futbolística, la gente lo siente. Yo creo que la gente lo está sintiendo. El equipo gana, el equipo va para adelante, el equipo no se achica, el equipo juega de igual, igual con cualquiera. Y en ese camino estamos. Así que, vuelvo a repetir, tranquilo, calladito, nos vemos más bonitos. Ahí estudian las palabras de Diego Coca, qué bonita frase, ¿no? Calladito, nos vemos más bonitos. Así debería de ser, pero bueno. ¿Por qué, Beto? ¿Por qué así? Porque creo que el Atlas está haciendo un muy buen papel y creo que no necesita que los reflectores estén encima del equipo, que bueno, no estuviste en el programa pasado, pero ya escuchábamos palabras de Camilo Vargas que nos decía que se han cerrado filas al interior para bien y para mal. Que el equipo no escucha ni lo bueno ni lo malo exterior. Que ellos al interior saben de qué picojean, saben sus fortalezas, saben sus debilidades y que con base en eso trabajan. Me parece importante que en Atlas entiendan que no se necesita, que se les está aplaudiendo cada semana y que no necesitan las portadas de los periódicos y los titulares de los programas. Beto, perdón, pero es necesario el reconocimiento y es necesario que sepan en dónde están parados porque eso también en la confianza algo te apoya, ¿no? ¿Y tú ves a este tipo de confianza? No, al contrario. Me parece que lo que dijo lo hace más como hipotéticamente, ¿no? De que no creerte todo lo que te dicen. Como otros de que vamos a callar a todo México y estos son mis chavos, les voy a hacer algo. Esas cosas son a las que se refiere Diego Coca. Ahora, también hay un punto aquí, compañeros, y está muy, muy denso este punto porque, compañeros, siguen sumando puntos para el tema porcentual y siguen sumando puntos para el tema porcentual y se siguen sumando unidades y era algo que se veía muy complicado. ¿Cuántas veces no estaba, digo, incluyéndome equivocadamente pidiendo la salida de Diego Coca en aquel proceso cuando se estaba en la quema del tema de conscientes y ahora este el equipo sigue sumando y sumando unidades? La última vez que el equipo se salvó así fue con Tomás Boy. Gustaba, pues no, no gustó al final tampoco por las formas, pero. Pues no. Pues no, no, porque no lo quiere nadie ya, pero el equipo, pero el equipo, el equipo terminaba ganando y sumando puntos, como sea, sumaba Tomás Boy era una máquina para hacer puntos. Ahora, a lo que mencionábamos de que qué le duele al Atlas, pues le termina doliendo por momentos cuando te topas con equipos que tienen grandes individualidades y que por sistema el equipo nulifica todo, pero es a través de individualidades cuando te terminan haciendo gol. Ejemplo, rayados, ¿no? El equipo se veía bien, bloqueaba bien, pero te llega Dubán Vergara y con un zapatazos la coloca en el ángulo, es la única forma. A través de individualidades, América igual, o sea, de que te aparece Córdoba, te aparece Roger, o sea, elementos que te cambian un poquito la cara porque por sistema le cuesta un mundo a los equipos rivales sacarle puntos al Atlas y más generarle goles. Antes era muy sencillo marcarle al Atlas, o sea, ahí nada más hay que refrescarle eso a la gente. Antes, este, parece la rima de antes, pero bueno. Con Puente era la defensa más goleada del Atlas. Sí, de hecho, íbamos, íbamos a pasar justamente a eso, Quique, que primero, ¿qué te pareció el concepto tan bonito que nos dio Freddy de que Atlas es un equipo que por sistema nulifica, pero se ve afectado por las individualidades de los rivales? Ay, güey, Freddy, ¿no? Qué bonito. Adecuado. Y le estás aprendiendo a Chemita. Un concepto adecuado. Segunda, háblame de cómo entonces. ¿Cómo se nulificó entonces a este León con el sistema de del fin de semana? Y como bueno, con la incorporación del Gary Saldívar, ¿no? Que que sabemos no tiene las condiciones de Jeremy Márquez, pero creo que cumple, ¿no? Y y y sobre la marcha, Diego Coca se da cuenta que que por ahí quizás la línea de tres no le iba a funcionar del todo sin sin Jeremy y pasa este cuatro cuatro dos con la doble contención de Aldo y y de Saldívar. Pues creo que ese fue justo el punto que cambia la doble contención, sobre todo para nulificar al Chapo Montes, que la verdad no hizo nada. También luego ya entra en el cuando tal marcador dos por cero entra Omar Fernández, que ha tenido muy buena temporada con León y tampoco puede hacer nada. Creo que esos fueron los puntos clave que Atlas pudo este cerrar los espacios porque si hubo hubo tiempos del del primer lapso donde el equipo estuvo tocando y tocando la pelota, pero pues León no producía nada. O sea, León pasaba la pelota de izquierda, derecha, derecha, izquierda, pero no le llegaba ningún balón a Gigliotti, entonces creo que ahí fue muy buena este detección de Coca de cómo podía parar a León porque pues viene jugando bastante bien el equipo, viene de ser campeón de un torneo, como quieran llamarlo, pero bueno, obtuvo el título el pasado miércoles, entonces creo que es de bastante balea lo que hizo Coca con el planteamiento que se lo ganó por completo a Ariel Oland o Holland, como quieran llamar. Vamos a explicarle a través de la pizarra de Chemita y vamos dando indicaciones por ahí, Chemita, si puedes ayudarnos para la gente, cómo es que el Atlas termina después del gol de Santa María y al darse cuenta que las vías eran un poco complicadas, pasando un 4-4-2, Chema. Dame un segundo, se me cayó una ficha ayer, no la había, a ver, acá está. Cállate, si no ponía esa ficha, se nos ofendió Osvaldo Sánchez. Claro. Sí, efectivamente, con Anderson Santa María y Hugo Martín Nervo por ahí en la central. Ajá. Jesús Angulo, que se desempeñó como lateral izquierdo y Diego Barbosa, que por cierto, por cierto, esperamos. Bien juegazo de Barbosa, más allá del gol, ¿eh? Esperemos que Quique la siguiente semana suba la entrevista puntual con Diego Barbosa. Chemita, ¿tú sabías que Diego Barbosa se llama Diego Armando por Maradona? Algo había escuchado, sí, no lo tenía confirmado, pero sí, 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 sí había. Y lo que son las cosas, ¿no? Este, lo tuvo y fue el técnico que lo que lo acabó por potenciar. Esa es la entrevista. Muy buena nota, amigo. Muy buena, ¿eh? Ahí estuvo José acompañándonos para grabar. Estuvo muy buena la entrevista, nos habla. Me agrada escuchar a canteranos como Diego Barbosa que dice, estoy muy feliz con el momento que estoy viviendo, me está yendo muy bien, la verdad, estoy muy contento, pero a mí no me basta. Y esto no es lo que yo quiero. Yo quiero ser campeón con este equipo. Yo no quiero voltear atrás y darme cuenta de lo que ha avanzado hasta que no logre un campeonato con este equipo y entonces sí podré voltear hacia atrás y decir, puta, cómo le sufrí para llegar hasta aquí. Entonces, nos habla justamente de eso, esperemos la siguiente semana Quique pueda ir a subir la entrevista. Nos habla de cómo Diego Coca también le ha dado la confianza de cómo Diego Armando Maradona impactó en su vida, de cómo fue para él su primer contacto con Diego y dice, hasta que no me tomé una foto con él. Fíjate que es muy curioso escuchar a un futbolista decir eso. Hasta que no me tomé una foto con él y lo toqué y estuve junto a él, de verdad me cayó el 20 que estaba aquí. Dice, yo le escuchaba hablar de Ronaldinho y son cosas que yo veía en el PlayStation, porque él lo hacía con una naturalidad y nos decía unas cosas que la verdad sí me quedaban marcadas. Entonces ahí estuvo por la lateral de la derecha, en el centro del campo, como ya lo decíamos, Edgar Saldívar y Aldo Rocha ahí en una doble contención. Insisto, es una acomoda que Atlas termina haciendo una vez que tiene el partido a favor y por izquierda Luis Reyes, que ahí de hecho junto a Quique lo platicábamos, Quique, yo esperaba que metiera Aníbal Chalá en algún punto del juego para darle minutos y porque los espacios estaban dando, ¿no? Se estaban dando, es como termina cayendo el segundo gol, decide Diego Coca guardarlo, ya veremos cuándo le dará minutos. Otra cuestión que nos llamó muchísimo la atención es que ya va el Jair Ortega por encima de Gonzalo Maroni a la hora de una opción como cambio, lo cual de alguna manera me agrada porque quiere decir que Diego confía en el Jair Ortega a pesar de que estuvo tanto tiempo fuera, pero estuvo por delante de él, por derecha Jairo Torres, que no sé, la gente por ahí sigue, no sigue tan contenta con el desempeño de Jairo, ya veremos cómo termina cerrando el campeonato y arriba la dupla matona, ¿no? Tanto Julio César Furch como Julián Quiñones que para mí termina dando otro gran partido y ese es algo de lo que de lo que pudimos observar, además de la línea de tres que ya conocen ustedes, pero que con esta variante ahora Diego Coca trata de presentar también la 4-4-2, esta plurifuncionalidad de Atlas que tanto le ha servido, Chema. Sí, la manera en cómo el equipo se ha adaptado a estos cambios, es que vuelvo al tema de darle valor a lo que este equipo está consiguiendo, porque se adapta a un esquema y logra cambiar, y el equipo se mantiene sólido y se mantiene jugando bien, es un equipo trabajado, un equipo, Diego lo dice cada que puede, un equipo con identidad, es fácil distinguir equipos, de repente, los que trabajan bien, que saben a lo que juegan, pero es todavía más difícil los equipos con identidad, porque esos son los que, con decir el nombre del técnico de inmediato, vamos a poner ejemplos, ¿no? Digo, no lo estoy, no estoy comparando, estoy diciendo que estos son equipos de identidad. En el Atlas de la Volpe. Si no compara el Atlas de la Volpe con el Atlas de Diego Coca. Ah, sí, van a empezar en Twitter, no, no, estoy hablando de equipos con identidad, o, bueno, vamos, el, el, el Atlético de, de Simeone, sabemos a lo que juega, tiene una identidad clara. Sí. A eso es algo que me rompió. Un poco más aterrizado, Chema, hace poco el León de Nacho Ambriz, ¿no? El León de Ambriz, por supuesto. Que tocaba muy bien la pelota, que los recorridos de Navarro, cómo se incorporaba al frente, o sea, ese tipo de cosas, parece que el Atlas, ya sabes que Barbosa te va a aparecer por un costado y va, así como te va a meter centros, te va a aparecer en llegada, ahora ya te aparece hasta Santa María, este, moviéndose ahí en los espacios. Me sorprende, Chema, pero aunque te interrumpo, que, que hasta los defensas no esperaban de León que Santa María se terminara por meter tanto en la jugada, y termina siendo hasta una sorpresa, porque ellos estaban más con las otras marcas, y cuando ven que el central ya está adentro, pues ahí, ahí, ahí se dio el gol. Pero sí, es cierto, ¿hace cuánto también, Chema, para complementar lo que mencionas, no veíamos un equipo rojinegro que tuviera esa identidad, ¿eh? De juego, y que, y que, y que al menos tú tuvieras el equipo y, y digas, o menciones, ah, o sea, yo sé que hoy no nos van a pasar por encima, yo sé que hoy el equipo va a jugar bien, yo sé que el equipo puede generar peligro. Que el equipo da seguridad, Freddy. Correcto. Quique, ¿querías comentar algo? Sí, es que ya es, ya es muy reconocible cómo juega este Atlas, creo que van a seguir las quejas de algunos aficionados sobre que no juega bonito, no es espectacular, pero yo creo que la gran mayoría prefiere este tipo de juego que está siendo efectivo, que el equipo por fin parece que ya se quitó este, este tema de que no tenía contundencia de todo el torneo pasado Cacarrio, y también en el inicio de este torneo, entonces, creo que ya se ve cómo juega este Atlas de Diego Coca, y sobre todo que está sacando los resultados, y de de cara a lo que ya debe ser el proceso de Coca de cara a consolidar este equipo, como un equipo que puede pelear por cosas importantes, y ya dejando atrás lo del tema del del descenso que pues ya ya le sacó una buena ventaja a los últimos tres de esta tabla de conscientes. Se las dejo votando y cada quien la agarra como guste. ¿Tú cómo la agarras, Beto? No, bueno, quiero ver cómo la agarran ustedes para entonces yo comentar a partir de ahí. Mira, fíjate, encare como garnica, ¿viste? Muy bien, muy bien, estás aprendiendo. ¿Cómo evitar que el equipo, con todas las flores que ya estamos mencionando, caiga en esta especie, no de conformismo, pero sí de relajación, para un rival como el Puebla? Porque a veces el aficionado escucha a Puebla y dice, ah, es el Puebla. Bueno, el Puebla te eliminó el torno anterior. El Puebla viene de empatarle al Cruz Azul, porque si el equipo cae en esta espiral de relajación, se viene el clásico. ¿Quién la quiere agarrar? A ver, ¿Qué? Pues creo que debe de seguir con con la cuestión de que Coca dice de que siguen construyendo y que no se ha ganado nada, creo que así debe de seguir pensando el equipo, porque Puebla no ha tenido un buen torneo como el que tuvo el torneo anterior donde se termina metiendo semifinales al eliminar al Atlas, pero ya ha ido mejorando bastante, entonces creo que el enfoque debe ser de la importancia que tiene esta jornada doble, ya llevas tres puntos, tienes otro juego de local, que es contra Puebla, que te sabe superior, pero que lo debes de reflejar, y creo que a lo largo del torneo, de este torneo que que ha sido bueno para el Atlas, o muy bueno, cada quien le puede poner el calificativo que quiera, ha sabido sortear este tipo de partidos, creo que en ningún juego de los diez que llevamos hasta ahora se ha visto superado, entonces creo que debe de ir por esta tónica de de saber que esta semana puede ser importante para buscar el objetivo que creo que pocos podían ver al inicio del torneo, de meterse a la liguilla de manera directa entre los cuatro primeros, creo que ese debe ser el enfoque de Atlas en esta semana, ganarla, si le ganas al Puebla y ya llegas con toda la motivación de seis puntos, que serían cuatro victorias consecutivas, llegar así al clásico y caer, este, bueno, más bien quitar la mala racha que tienen contra el Guadalajara. Freddy, ¿tú cómo la agarrarías? No, no, no la agarraría, pero creo que mi comentario, porque que te agarró a ver todo de bajada, no te creas. Hay un punto muy importante, compañeros, y es el hecho de que te vas a enfrentar equipos que vienen a la baja o que no han dado el rendimiento esperado en lo que resta del torneo, pero me parece que la prueba ante Necaxa fue una prueba complicada, pese a que el equipo se vio muy bien, ganó, gustó y volvió, y la gente que fue al victorio se regresó contenta. Y borracha. Y muy borracha, claro. Hay algo que antes no pasaba, antes el equipo daba buenos partidos ante los equipos complicados, y contra los equipos sencillos, o los equipos que a lo mejor no están dando su mejor papel, le costaba un mundo al equipo rojinegro, entonces, el que le hayas ganado así al Necaxa, y que ahora te topes contra el equipo que te eliminó, que no quiere decir que es un flan el Puebla porque no está bien en este torneo, y que pese que lo desmantelaron, este, con Ormeño y Omar Fernández y compañía, Chavita Reyes y todo este tipo de jugadores, si tú ganas y sigues manteniendo esa misma autoridad, además de estar consiguiendo unidades y poco a poco ir sumando puntos en el tema de cociente, creo que la confianza y lo que va a repercutir en el plantel es lo más importante porque va a tener una regularidad y puede llegar a embalado. Recordemos que en el fútbol mexicano no importa cómo se empieza, sino cómo se termina, es lo más importante, cómo empieza o cómo se termina. Entonces, si se termina y se cierra bien, el equipo puede ser más peligroso en la guía. Ahora, creo que los partidos que vienen es una prueba importante y mucho también va a determinar el estado anímico del equipo, lo que sucede en el clásico tapatío. Recordemos que las últimas veces que el Atlas jugaba y tenía una identidad de equipo, en los clásicos tapatíos obtuvo una victoria, pese a que no fue muy contundente, pero obtuvo una victoria. Hablo de las ocasiones con Tomás Güell. Entonces, de las últimas ocasiones que yo recuerdo un equipo que dominara, gustara y que y que al menos en el papel llegaba un favorito y si lo terminaba ganando esos tipos de juegos. Porque Chema, tú que eres un poco más longevo, por no decirte viejito, hay una frase, me rebuco, que no hay que llegar primero, hay que saber llegar. Pues sin ir tan lejos, hay que fijarnos cómo han obtenido títulos los los equipos de tipos como Ricardo Ferretti, ¿no? Los equipos fifís. Sí, claro, ¿no? Equipos que sin ser realmente equipazos, la verdad, a mi forma de entender las cosas, no, no, no parece que que sean como los grandes equipos, pero que han sabido llegar en el mejor estado de forma a la hora adecuada. Eso es lo verdaderamente importante. Y eso es lo que hay que, diría, ya va a empezar este pinche, que ronfados. Nomás quería decir, nomás quería escuchar el pronóstico de José, ¿no tienes por qué decirle así? No, 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 no va por ahí, tranquilo, tranquilo. Este, hay que, hay que esperar que el equipo llegue en el mejor estado de forma posible, ¿no? A ver, vamos a ver si José nos escuche en el más allá. José, José. Evo. Algo que quieras decir. Que se debe mantener la inercia y me mantengo en mi postura de que, como dije el programa pasado, me parece complicado que el equipo se caiga de esa inercia positiva que trae, una vez que ya enfrentó a cinco de los ocho primeros lugares. Gracias, José. Ahí estuvo la opinión de José Acosta desde el más allá. Pero bueno, gracias, gracias a todos por los comentarios aquí vertidos durante esta emisión del podcast de Roja y Negro, comentar que, recordar que son comentarios personales y no a título de las empresas para las que trabajamos. Entonces, no vaya a ser, ¿no? Porque luego, ¿qué tal que el Calcheva me lo tuerce en el marca? Claro, por andar diciendo, no, sí, que jugadores que tendían la cama. Y dije, no, pero somos compañeros. No, 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 no. Yo no dije, no, yo no dije nombres. Hoy, hoy, este ya está suponiendo. Hoy, yo no dije nombres y tampoco dije nombres. Hoy nomás, hoy nomás nombres, nombres, que es cargando muertos, Beto. Ya los querían en el Westing porque las tendían muy rápido y muy bien. Yo estoy por eso diciendo que son a título personal, no representan a ninguna de las empresas para las que trabajamos, mucho menos. No es lo que yo diga, representa a Chavana, ¿verdad? No, o a Poncho de Migris. Claro que no. No, pues, imagínate. No quiero que... ¿Cómo se llamaba este otro güey? Uno que... El pello, no sé qué. Ya no está, ya se fue a TV Azteca. Hombre, ¿no? Y el draft de medios en Monterrey. Pero bueno, ahí estuvo entonces una edición más del podcast del Rojinegro. Recordaré a la gente que el equipo venció dos por cero a la escuadra de León. Por aquí tengo los datos, permítenme. El José Dato me los mandó desde el más allá. Cuando estaba con Lucifer, me dijo ahí te va, güey, para que los digas en el programa. Saludos desde una cueva recóndita en el Cerro del Cuatro. Cueva recóndita en el Cerro del Cuatro. El Atlas evidentemente se mantendrá dentro de los primeros cuatro lugares de la tabla general. Oye, dime. Este es como Saddam Hussein, pues este es Saddam Hussein. Saddam Hussein. Se escondían las cuevas. Ya se le quedó el apodo, Saddam Hussein. Tres victorias y diecinueve puntos en lo que va del campeonato. Se quita una racha de tres derrotas consecutivas ante León en el Jalisco y en el Estadio de León. Y se mantiene como la mejor defensa del campeonato. Sus pronósticos para comenzar a despedir de cara al juego frente al Puebla. Quique Ortega. Yo creo que va a empatar. Veo complicado que sea cuatro victorias seguidas. De hecho, mi pronóstico para el León era el empate y que ganaba Puebla, pero ahora el intercambio yo creo que va a terminar empatando contra el Puebla. No, pues así nos vamos a ir semana a semana. Yo creo que empate hasta que empaten y luego nos diga como lo adelanté. Es que les gusta eso. Freddy. Me parece que puede ser una victoria con un 1-0. Cerradón, al igual que la temporada pasada, porque pues obviamente el profe del Arcamón sabe parar bien a su equipo, pese a que tiene una plantilla muy limitadita, pero me parece que puede ser una victoria en un 1-0. En Cerradón es como hay que dejar al Cheva, porque desde que no va al estadio el equipo gana y gana y gana y gana y gana. Cheva. Yo creo que va a empatar. Yo creo que el Atlas va a empatar. Ah, o sea, que vas a ir al estadio. Sí, es probable que vaya, sí, es muy probable que vaya. Va a empatar el Atlas, entonces. ¿Dónde o por qué crees tú que puede empatar este equipo? No, porque Puebla, yo sigo creyendo que no es un equipo de las grandes fuerzas del fútbol mexicano, pero usted ya le hace referencia a Nicolás Larcamón, es uno de los técnicos que le ha cambiado la cara al entorno del fútbol mexicano en los últimos tiempos, si bien es cierto que hoy 15 de 18 técnicos son extranjeros y la promoción de técnicos nacionales está a la baja, hay que reconocer que a lo mejor de esos 15 no todos son buenos, pero algunos sí destacan, como es el caso del Larcamón, y que ha sabido sacarle agua a las piedras, literal, porque le desmantelaron el plantel y el equipo intenta mantener una idea, los resultados no se dan siempre, pero se mantiene fiel a una estructura de juego, y a mí en lo personal me gusta lo que ha hecho este Puebla José, suéltale la cosa esa que le estás agarrando a Belzebú, pues no sé, está muy entretenido yo creo, porque, y dinos tu pronóstico, suelta ahí las cosas que estás agarrando en el más allá se gana 2-1 con goles de quién, para que hagas tus cosas más a gusto, ya te despedimos goles de la dupla Yuyu la dupla Yuyu dice ay, ese no, ese chiste nunca lo había contado, la dupla Yuyu dice ay, güey, como ayer el Kike diciendo que el Aníbal, el Aníbal Chalá es el Fernan Mendir Rojinegro, pero bueno yo no dije eso no, güey, estaba bien emocionado el Kike dice, ya me emocioné, ahora sí, a ver si es cierto, esperemos entonces que Latas pueda sacar la victoria este martes, recordarle a la gente, martes 9 de la noche el partido fue recorrido de su horario pactado en un inicio que era 7 de la noche, lo recorrieron a las 9 de la noche, ya estaremos, Chema, ¿tenemos alguna sorpresa para el clásico? Yo espero que sí, vamos a trabajar las primeras horas de este inicio de semana para trabajar, sí vamos a trabajar toda la pinche semana, va a estar bien pesada Oigan, un saludo a la gente de la liga mínimo unas tres jornaditas, jornada doble, clásico nacional y todo clásico tapatea guante, está bien que esté uno chaparrito y gordito, pero pues no lo agarren de bajada Porque no cubres expansión, güey, pero el Chema y a mí si nos cubres expansión también Freddy, vele las ojeras al Beto y vémelas a mí, ¿qué hay que preparar el juego este? Que hay que ver bien en San Cancún, pero bueno, este, ahí estuvo entonces, recordar martes 9 de la noche vamos a intentar hacer algo, no, no vamos a intentar, vamos a hacer algo entre después del juego del Puebla, como previa también rumbo al juego frente al Guadalajara, ya estaremos confirmándole los días, normalmente íbamos a intentar hacer el programa ya los martes en la noche, pero por cuestiones que no se podrán, exactamente, no por obvias razones, por obvias razones, el miércoles tampoco se podría porque creo que estos van al estadio del Guadalajara No, pero tenemos que trabajar del Guadalajara, no es aquí amigo Ah, bueno, entonces ahí vemos qué hacemos, nos acomodamos, estaremos, estén atentos a las redes sociales, muchas gracias a la gente que ha estado viendo la entrevista con Julián Quiñones, que han comentado que les ha gustado mucho por ahí, hemos visto en algunos portales que tomaron fragmentos de la entrevista, intentaremos subir, tenemos pendientes, insisto, la entrevista con Diego Barbosa, tenemos entrevista también con Luis Reyes por ahí guardada Chemita creo que iba a invitar al Prezi Sí, nomás que no hemos hecho la carta, hay que hacerla Estaría bueno invitar al Prezi para que le explique a la gente la transformación De acuerdo Cómo se toma esta decisión de la transformación, cómo nace la campaña, por qué nace la campaña, porque hay gente que todavía no le queda claro de qué es la transformación, la transformación no viene de la mano de la identidad y que si ya van a transformar vendiendo cerveza diferente, con los precios diferentes y publicaciones diferentes en redes Vamos a las 5 de la tarde Va más por otro lado ese tema de la transformación, algunos ya lo han entendido, hay otras personas que todavía no les queda claro si estaría buenas que el Prezi sea y que se los explique, que les explique el tema de vaquero, porque todavía la gente es que va a jugar con el primer equipo, por eso ha registrado que el no puede jugar con el primer equipo, no va a jugar, no es que no pueda, está registrado con el primer equipo por un tema de reglamento en la liga MX, porque es extranjero y no se le registró con la sub 20, que nos explique todo eso, estaría bueno, a ver si Chema en estos días se avienta la cartita como a Santa Claus, para poder tener el Prezi en la fecha FIFA, estaría muy bien tener una fecha FIFA, pero bueno, esto sería todo por esta ocasión en el podcast de Rojinegro, también mi perro ya empezó a ladrar, así que... Agradecimiento a Cosos Cañón, o a Quique Ah, muchachos Me acordé de Cosos Cañón, Quique es un gran comediante Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta edición del podcast de Rojinegro, ya lo saben, a través de las redes sociales, tanto de Instagram como de Twitter, estén atentos por ahí a la cobertura que se estará dando el equipo la siguiente semana, doble partido, martes 9 de la noche, sábado 9 de la noche ahí seguramente estarán Chema y Quique en el estadio, yo creo que yo no voy a ir, pero estaré en mi casa bien borracho viéndolos Muchas gracias por habernos acompañado Que estén muy bien ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!